Pura Dinamita Amame, amame, amame con el corazón Amame, amame, amame con los sin razón Y a la gente está murmurando que lo nuestro no es un amor Y a la gente está murmurando que lo nuestro ya terminó Amame, amame, amame con el corazón Amame, amame, amame con los sin razón Amor de juventud no hay nada más igual Amor de juventud no hay nada más igual Amor de juventud no hay nada más igual Amame, amame, amame Amor de juventud no hay nada más igual 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 Amame, amame, amame con el corazón Amame, amame, amame con voz sin razón Ya la gente está murmurando que lo nuestro no es un amor Ya la gente está murmurando que lo nuestro ya terminó Amame, amame, amame con el corazón Amame, amame, amame con voz sin razón Amor de juventud no hay nada más igual 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 Amor de juventud no hay nada más igual